Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. En esta ocasión les voy a compartir cómo podemos hacer uso del WhatsApp para comunicarnos con los estudiantes durante esta época. Lo ideal es poderlo tener en nuestro computador y tenerlo desde el acceso de nuestro celular para de esta manera proporcionar una comunicación más efectiva y más asertiva. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no tenemos el WhatsApp en nuestro celular para descargarlo, ingresamos a Google Play. De esta manera allí podemos dar WhatsApp. Al darle clic en WhatsApp nos va a aparecer este ícono con una bocina. Este ícono lo vamos a instalar Cuando la instalación se hace desde el celular, lo primero que nos va a aparecer es que nos pide nuestro número de celular. Nosotros en nuestro número de celular lo digitamos y nos va a llegar un mensaje de texto. En ese mensaje de texto tenemos un código cuyo código agregamos a la aplicación de WhatsApp. Con eso ya está configurada la cuenta dentro de nuestro celular. Ya posteriormente, cuando eso ya esté configurado, ya nos va a permitir acceder a WhatsApp y a todos los servicios que ofrece dentro de la aplicación. Cuando ya tenemos la aplicación instalada en nuestro celular, vamos a ingresar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ingresar desde nuestro computador a WhatsApp Web. En WhatsApp Web se nos pide un código. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Desde nuestro celular vamos a ingresar a la aplicación del WhatsApp y le vamos a dar clic donde dice Configuración. Al darle configuración, le vamos a dar WhatsApp Web o WhatsApp Escritorio. Inmediatamente nos va a escanear este código. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que esto se hace desde el celular al computador. Cuando estamos en el computador, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra foto de perfil. Lo mismo que yo estoy haciendo aquí en mi computador, yo lo puedo hacer desde mi celular. Aquí puedo cambiar la foto de perfil. Aquí puedo editar mi nombre. Y aquí puedo editar lo que quiero que aparezca en el momento que mis estudiantes o las demás personas me estén viendo desde mi perfil. La otra opción tiene que ver con los mensajes o con los grupos. Digamos, yo voy a crear un grupo de uno de mis cursos. Le doy nuevo grupo y al darle nuevo grupo, ¿qué es lo que hago? Yo señalo las personas que quiero que estén en este curso. Entonces, aquí señalé las personas con las que quiero conformar el grupo. Le doy siguiente, le doy un nombre al grupo y ya al darle el nombre al grupo, entonces le puedo agregar una foto, ¿cierto? Y puedo comenzar, pues, a chatear con esas personas en ese momento. Esa es la forma como podemos configurar los grupos. A través de los grupos puedo mandar información, a través de los grupos puedo cargar datos, a través de los grupos puedo hacer muchas cosas con las cuales los estudiantes pueden ir interactuando. Y también es muy útil porque de esa manera los estudiantes también van a ir reconociendo información importante que se va compartiendo como esa información necesaria para trabajar a lo largo del curso. Bueno, vamos entonces a mirar cómo se nos puede presentar a la hora de generar un chat con una persona. Entonces, puedo ingresar acá. Este es un chat de ejemplo. ¿Qué puedo hacer? Aquí puedo compartir, entonces, una foto. Desde aquí puedo compartir mi cámara, es decir, una foto instantánea desde un momento y compartirla. Y aquí puedo compartir un documento, sea desde mi celular o sea desde el computador. Y aquí puedo compartir los contactos, ¿cierto? En nuestro celular, porque esto está en el computador, nos aparece en esta partecita de arriba una bocina y una videocámara. En la bocina yo puedo hacer llamadas que son gratuitas y para poderlas hacer debo contar con una buena conexión. O con la cámara, yo puedo hacer, por decirlo, puedo hacer llamadas, pero videollamadas. Entonces, me puedo conectar directamente. De acá, ¿qué puedo hacer? Aquí puedo obtener la información del contacto, es decir, el número. Aquí puedo obtener cuáles son los mensajes destacados o puedo simplemente bloquear ese contacto. Cuando yo lo bloqueo, ni el contacto recibe mis mensajes ni yo recibo mensajes de esa persona. También puedo silenciar las notificaciones, es decir, si yo quiero que este contacto no volver a escuchar sus notificaciones, lo puedo silenciar por ocho horas, una semana o un año. Que es cuando yo no quiero escuchar, pues, como cuando me llega, escuchar como esa parte de si se recibió o no se recibió. Hay otra forma y es que, por ejemplo, yo puedo escribir un mensaje y si la persona no lo ha visto, yo lo puedo borrar. Hola, por ejemplo, yo lo escribo. Hola, ¿cómo estás? Envío el mensaje, pero ¿cómo lo puedo hacer? Si la persona no lo ha visto, yo le puedo dar eliminar mensaje y le doy eliminar para todos. Y allí yo podría, entonces, eliminar el mensaje para esta persona. Es importante que en la utilización de este recurso nosotros establezcamos con los estudiantes unos horarios y que en esos horarios ellos sepan que se pueden comunicar con nosotros porque eso permite, a través de la comunicación virtual, la comunicación más asertiva. Yo también puedo establecer mis horarios en una sección del WhatsApp que se llaman estados. En los estados, yo, por ejemplo, solamente ingreso, me aparece un lápiz. Aquí no me aparece porque ese es de mi computador. Y en el lápiz, yo simplemente, ¿qué es lo que hago? En el lápiz, yo edito. Le doy a editar y ahí puedo anexar mi mensaje. Por ejemplo, horarios de atención de 6 de la mañana a 8 de la mañana o una información importante que ustedes quieran que los estudiantes vean. Porque cuando los estudiantes los agregan a sus celulares, ellos podrían ver sus mensajes. Es, por ejemplo, como en este caso. Yo puedo ver los mensajes de Ramiro en este momento a través del WhatsApp. Listo. Es como las opciones y la forma como podemos manejar el WhatsApp. Espero que haya sido muy útil y espero que con este tipo de estrategias y de herramientas nos siga yendo muy bien en el desarrollo de cada una de las actividades. Para más videos pueden visitar nuestro canal en la web que es importante porque allí tenemos varias estrategias que a ustedes les van a permitir interactuar. Muchísimas gracias.